Si tú te fueras de mí, te juro que nunca más volvería a ser feliz Me dan ganas de llorar, solo de imaginar estar sin ti Si tú te fueras de mí, qué inmenso, qué eterno sería mi sufrir Tú eres toda la razón, para que mi corazón, tenga que latir A veces quisiera saber si tú me amas igual Ven y que te parece mal, para borrar ese error A veces que lloras, quisiera arrancar tu dolor Corrándolo con el amor, te siento por ti Tómalo, toma mi corazón y guárdalo en el tuyo Cúbrelo de la soberbia y el orgullo Cuídalo cuanto puedas, pues en él mi vida llevas A veces quisiera saber si tú me amas igual Ven y que te parece mal, para borrar ese error A veces que lloras, quisiera arrancar tu dolor Borrándolo con el amor, te siento por ti Si tú te fueras de mí, no sé qué sería de mi existir Con el amor, te siento por ti No sé, con el amor, te siento por ti Y no sé, con el amor, te siento por ti Gracias por ver el video